Y se acaba el tiempo, y no sé si estoy a tiempo Yo lo lanzo al viento, ecos de lamentos Pongo mis brazos en cruz, y echo a volar hacia el sol Me calientan sus llamas, un alma se liberó Vuelo libre por fin, escribo para ti Esto lo hago por mí, son mis medios y un fin ¿Qué demonios esperas de una cabeza enferma? Solo trato de huir, el dolor vive en mí Y siempre me acompaña, siempre soy no mañana Y siempre habrá un mañana, si practico y lo doy Solamente y ahora, justito en esta hora Ahora está y ya se ha ido, mi menta no se demora Solo pienso un ratito, lo que soy, lo que he sido No olvidar de donde vengo, abandono ese camino Hay delante un destino, hay delante un destino Para cada uno, dame fuerza y coraje Para andar el camino, y siempre destino Yo mientras lo escribo, me interesa, sigo y sigo Sin más voluntad que oírlo, y ver suena este himno Muy alto en mis oídos, hasta dejarme sordo Y un dolor interno, y un alma que llora Y no pude verlo, y lo veo ahora Y se acaba el tiempo, no sé si estoy al tiempo Yo lo lanzo al viento, ecos de lamentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!